Yo soy música, productora y licenciada en comunicación de la UNT acá de Córdoba y he trabajado muchísimo con proyectos artísticos siempre, siempre autogestivos, es decir, siempre de manera independiente, buscándola en la calle, en los bares, etc. Quien acá sea músico o performer va a poder entender, con el tiempo y con el título en la mano pude hacer algunas prácticas en lo que ya es de gestión cultural y cuando ya hablamos de producciones más grandes obviamente que se suma a una experiencia mucho más importante. Y lamentablemente todavía en Argentina hay muy pocas propuestas académicas de gestión cultural, así que bueno, estamos dando esta capacitación para artistas que estén fundamentalmente apuntando a becas y a convocatorias. La idea de esto es trabajar dos puntos de una guía para convocatorias, dos puntos muy importantes, ahora los voy a presentar porque empieza a compartir pantalla, y que también responden muchas dudas que surgieron en el Instagram de la productora. Entonces, la modalidad de trabajo me gustaría presentar el contenido, pueden ir haciendo las preguntas si quieren en el chat y las vemos todas al final, eso es lo que a mí se me ocurre, pero si alguien tiene necesidad de interrumpir hasta el propio momento, no tengo ningún problema. Así que bueno, les pido que todos chequen que tengan el micrófono muteado con las dudas, y voy a comenzar a compartir pantalla. Ya, a ver, sí, lo hicimos, bien, bien, a ver, mejor, ahora sí, perfecto. No puedo abrir la presentación de pantalla completa. No sé si la tenía abierta. Ahora sí. Bueno, bien, Darío, Vistú, Vigar, tiene el nombre de convocatorias y becas a armar un proyecto ganador, ¿sí? Y como ya les dije, nos vamos a estar basando en una guía, que es la guía para armar un proyecto escénico o interdisciplinar, y en dos puntos de esta guía. Dos puntos que son los que más pidieron en la encuesta, en la productora, que se trata de la descripción breve del proyecto, y me voy a concentrar muy especialmente en un punto que yo noto que muchos artistas los que he asesorado, es donde más dudas surgen, y es un punto clave, porque volvemos esto, todo el resto del proyecto prácticamente se escribe solo, ¿sí? Y por otro lado, la parte del presupuesto, también una parte muy solicitada, donde nos surgen muchas dudas, porque, bueno, muchos somos artistas porque no nos gustan los números, me incluyo yo a mí misma, pero acá vamos a tratar de clarificar las bases, o sea, las cuestiones básicas para presentar el presupuesto en cualquier carpeta, en cualquier convocatoria. Y vamos a hablar también de alternativas de financiación, porque como todos saben, conseguir una convocatoria o una beca que nos otorgue el 100% del monto necesitado para producir nuestro proyecto artístico es casi uno de los días, entonces siempre está bueno tener también estas alternativas de financiación. Comenzamos entonces con la primera parte, la definición de objetivos. La definición de objetivos tiene que ver con la definición de mi proyecto en general. Ustedes van a ver que, como ya les decía, la descripción breve del proyecto, que es como uno de los primeros puntos que le van a pedir en cualquier carpeta, va a incluir que describamos muy brevemente qué es lo que vamos a hacer, pero que definamos muy claramente nuestros objetivos. Por eso yo me centro en objetivos. Acá estaría bueno que tengamos en cuenta que cada artista, cada uno de nosotros, me incluyo porque recuerden que yo comencé siendo artista, tenemos un proyecto general que sería nuestra carrera profesional. Es decir, todos nosotros tenemos un ideal de qué tipo de artista queremos ser, a dónde queremos llegar. Y los distintos proyectos que vayamos encarando, pueden ser algunos más grandes, algunos más pequeños, pero lo que pasa es que siempre, cada proyecto que hacemos, estamos pensando, uy, esto me lleva un pasito más adelante hacia construirme yo como artista en mi carrera de toda mi vida, digamos el proyecto de vida que tengo como artista. Y cuando estamos definiendo los objetivos, muchas veces de un proyecto en particular, tenemos que intentar separar aquellos objetivos que en realidad pertenecen a nuestra carrera profesional. Es decir, nuestros objetivos que tienen que ver más con una cuestión personal que con el proyecto que estamos armando. Cada uno de los proyectos, sea que yo estoy haciendo, por ejemplo, una muestra de danza, va a tener sus objetivos particulares. Si de repente estoy haciendo un concierto, va a tener sus objetivos particulares. Y puede que contribuya en mi interior, digamos, a los objetivos que yo tengo de qué tipo de profesional quiero ser. Entonces, esto, tenerlo separado y tenerlo claro, me parece una de las principales cuestiones. ¿Por qué? Porque si no, de repente cuando armo un proyecto con otras personas, surgen las diferencias, ¿no? Porque alguien dice, no, pero yo quiero que esto en realidad sirva también para ayudar a la comunidad. Y yo digo, bueno, sí, está bien, pero yo tengo una comunidad distinta a la tuya porque veremos distintas ciudades, por ejemplo. Entonces, bueno, yo quiero acá, cuando estamos en grupo, obviamente, yo quiero acá sumar algo de transmedia y yo tengo en mi carrera profesional seguir una carrera más bien tradicional, con medios tradicionales. Entonces, si nosotros tenemos claros cuáles son nuestros objetivos en la carrera profesional, va a ser mucho más fácil que delimitemos cuáles van a ser los objetivos de cada uno de los proyectos. Y una última aclaración, todo esto que yo les voy a dar ahora también como ejercicio de cómo plantear los objetivos de cada cosa, estaría buenísimo que cada uno se tome el tiempo, una tarde, un sábado a la tarde, quizás varias tardes, para definir cuáles son los objetivos que tiene para sí mismo, es decir, para su carrera profesional. ¿Por qué? Insisto, los proyectos puedo hacer individualmente, pero muchos no son grupales, pero mi carrera profesional en los objetivos de vida que yo tengo como artista van a ser individuales y en el elemento. Van a ver que yo hablo de definición y delimitación de objetivos. Esto para cualquier carpeta que presenten es súper importante porque si los objetivos son demasiado amplios o demasiado ambiciosos, se comprende del otro lado, tiene jurado, digamos, se comprende que en realidad no tenemos tan claro qué es lo que queremos hacer. Entonces, siempre definí objetivos, qué es lo que voy a hacer concretamente en este proyecto y qué no voy a hacer en este proyecto. Por eso la parte de delimitación. Estoy viendo mis anotaciones, a ver qué. No me falta nada. Bien. Todo inicio y cuando hagan, digamos, un primer pensamiento, digamos, una tormenta de ideas, yo personalmente recomiendo hacerlo en papel, pero lo pueden hacer en un drive, en el caso de que estemos trabajando en un proyecto conjunto y necesitemos delimitar esto de manera conjunta con otras personas, yo recomiendo siempre seguir la regla del sí, la regla del sí a todo, como la gente que hace intro, a la mesa, todas las ideas de todo lo que quieren hacer y después van limpiando con, bueno, tal vez esto está mejor que quede para un proyecto diferente. Diferente, ¿sí? Primer ejercicio. Y tiene que ver con estas mismas reglas del sí también. Cuando yo tengo una idea, sí, sea un concierto, una performance, una muestra, una galería, puede ser virtual, puede ser física, no importa. Cuando nosotros tenemos cualquier idea, tratar de anotar en tareas, en tareas específicas, qué yo voy a hacer acá. Todo, sin importar orden ni jerarquía. Imagínense, yo acá, por ejemplo, puse las tareas de uno de los últimos proyectos en los que participé, prepandemia, esto es, obviamente, que estaba investigar repertorio, componer variaciones, hacer ensayos, definir una paleta de colores, coordinar esos ensayos, contactar bailarín. Esta lista podría ser mucho más larga, en ideas que sea larga, larguísima, que incluye, tiene específicas todas las tareas, porque las tareas siempre es mucho más fácil encontrarlas y es mucho más fácil ponerlas en palabras. Una vez hicimos toda esta lista, vamos a tratar de agrupar las distintas tareas en objetivos específicos. Es decir, estamos yendo desde lo más concreto hacia lo más general. Si piensan, dos minutos van a ver que uno habla siempre de objetivos generales y específicos. Bueno, el general sería el objetivo más abstracto, el que queda conteniendo mayor cantidad de tareas, y los objetivos específicos son un paso intermedio entre la estilificación de las tareas y el objetivo general. Habría puesto investigar repertorio como una de las tareas. Esto casi que lo podría copiar y decir, bueno, esto podría ser un objetivo específico en sí mismo, porque dentro de investigar lo también podría poner, buscar en YouTube, hablar con otros artistas del medio que han encarado un repertorio similar, etcétera, etcétera. Las tareas de componer las variaciones y de tener una paleta de colores pueden ir dentro de un objetivo que es componer una puesta en escena original. Yo en este caso, para que se imaginen de dónde vienen estas tareas, yo había hecho un concierto que era en homenaje al cabaret, al repertorio de cabaret. Pero obviamente que no podía presentar exactamente lo mismo, sino que tenía que hacer las variaciones acorde al forma, formato de artistas que teníamos en escena. Y definir una paleta de colores, por supuesto, para definir qué es lo que se iba a ver en escena, el flyer, todas las publicaciones que fuéramos en nuestras redes, en nuestra web, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por último, coordinar ensayos, hacer ensayos, esta es la parte que más tiempo lleva, ¿no? Coordinar los ensayos y demás, contactar a la gente, coordinar a la gente. Bueno, yo ahí puedo poner, coordinar la colaboración con artistas de danza y música. La respuesta era precisamente mixta, con música y con danza en vivo. Si no se entiende, bueno, yo ahora que estoy compartiendo pantalla completa, no puedo ver el chat, pero bueno, si alguien, insisto, si alguien quiere interrumpir, puede abrir su micrófono y hablarlo, te lo que voy a hablar. Esa es una de las formas en que podemos ir encontrando los objetivos específicos. Es decir, partiendo de las tareas, lo que es más claro. Segundo paso para esto, ¿qué sería? Tomar los que nos quedaron como objetivos específicos, coordinar, componer, investigar, y tratar de agruparlos en uno, dos o hasta tres objetivos generales. Los objetivos generales generalmente no suelen ser más de tres, porque es un montón ya, ¿sí? Y se supone que tienen que componer, mejor dicho, que tienen que contener todos los objetivos específicos y todas las tareas. Una última cosa para decirte cómo enumerar los objetivos, y que es la primera que les van a decir en todos lados, que se usan verbos en infinitivo, ¿sí? Investigar, componer, coordinar, ¿sí? Traten de poner objetivos no más, mejor dicho, verbos no más formalmente utilizados, ¿sí? No, no trata de decir voy a hacer, no, no queda bien, hacer es un verbo que en realidad podría utilizarse para muchas cosas. En cambio, con coordinar ya estoy dando una idea mucho más cabal, y sigo manteniendo dentro de un lenguaje académico, dentro de un lenguaje formal. Pero lo voy a decir, ¿sí? Bien. El ejercicio 2. El ejercicio 2 vamos a ir de lo general a lo particular, es decir, exactamente el contrario, el camino contrario al que les venía presentando el primer ejercicio. En una sola frase, ¿qué quiero o qué queremos hacer en este proyecto? Esto parece muy sencillo, pero intenten trabajar en grupo, y que dentro de 5 personas puedan hacer una sola frase, les va a quedar una frase larguísima, pero no importa. Todo se puede corregir, siempre podemos volver y corregirlo, siempre podemos volver y reprasearlo de una manera diferente. Pero sí, hagan de cuenta que estamos en un bar tomando una cerveza y digo, sí, mirá, soy bailarín y estoy trabajando en un proyecto nuevo. Ah, ¿y de qué se trata? Y tengo que responder en una sola frase. Bien, ese es el desafío. Sí, lo vamos a tomar, insisto, todo se puede cambiar después, pero lo vamos a tomar a primera instancia como nuestro objetivo general. ¿Sí? Y después que yo tengo este primer objetivo, le voy a sumar la frase. Para ello voy a, o vamos a, por ejemplo, mi objetivo general es crear una propuesta original que rinda homenaje, por ejemplo, a las coreógrafas mujeres de Latinoamérica. Ese puede ser un objetivo general. Para ello voy a, ¿y qué voy a hacer? Bueno, primero voy a tener que investigar sobre aquellas coreógrafías, voy a decidir si componemos o no componemos variaciones, este, de nuevo, ¿qué más? ¿Qué más voy a hacer? Voy a definir el lugar para presentarlo, voy a definir si lo hago de manera física o virtual, ¿sí? Y ahí ya voy delimitando todos los que van a ser objetivos específicos o tareas. La única regla acá es que las tareas están contenidas en objetivos específicos y los objetivos específicos, perdón, están contenidos en uno o dos objetivos generales. ¿Sí? Para mí este es el mejor camino, porque por lo general, no sé si ustedes, pero a mí me pasa que todo el tiempo tengo que estar explicando de qué se trata mi proyecto en una sola frase, en conversaciones, en la mesa familiar, en grupos de amigos, etcétera. Entonces es mucho más fácil ir de acá a las tareas, finalmente las tareas, y luego que también un ejercicio que también nos va a servir para decir, bueno, tengo que poner todo esto dentro de un cronograma, no puedo investigar el repertorio después de haber definido la paleta de colores, primero tengo que investigar y después ver cómo voy a componer mi variación, cómo voy a componer mi puesta en escena, no puedo llamar a los bailarines, antes de saber cuántos bailarines o qué tipo de bailarines voy a necesitar, no puedo contratar al técnico si todavía no sé en qué sala o en qué espacio lo voy a presentar, ¿sí? Entonces para mí este es el mejor camino, pero bueno, obviamente que sirve para cualquiera de los dos ejercicios que pueda servir, inclusive una combinación de estos. Hablemos ahora de errores cómulos al definir objetivos. Yo quisiera que acá piensen que los artistas muy rara vez tenemos, tenemos una capacitación metodológica, es decir, yo insisto, yo soy licenciada en comunicación, tenía hasta una materia que era metodología de investigación y de creación de proyectos, pero muchas veces los artistas no tenemos esta formación, lo mío fue de casualidad, digamos, yo quise estudiar esta otra carrera. Pero ¿qué pasa? Quienes revisan las carpetas muy probablemente sí tengan cierta capacitación en cuanto a metodología, en cuanto a formación de proyectos en general, y por supuesto que nuestra carpeta va a ser observada y evaluada al lado de un montón de otras carpetas de gente que sí lo hizo bien, y es decir que sí se sentó a definir más claramente qué es lo que quería hacer y más concretamente. Un error general, y esto lo pueden encontrar hasta en proyectos que parecen muy bien armados, pero es un error grave, ¿por qué? ¿Por qué es grave? No porque les pongan una mala nota, sino porque les va a complicar muchísimo el camino de realizar el proyecto. El objetivo general es palabras más abstractas y objetivos específicos que ponen directamente las tareas, el uno con el otro. Siempre la cadena es la misma, el objetivo general incluye objetivos específicos, y cada objetivo específico me va a incluir distintas tareas. ¿Sí? Esto, perdón si soy muy insistente, pero, no sé, hace dos días me encontré con una tesis que de repente tenía objetivos generales, hacer esto, esto y otro, y objetivos específicos eran tareas que nada tenían que ver. Y eso para mí es un punto menos, o sea, de entrada. Y para el artista es también un punto menos, porque en sitios se les va a hacer mucho más complicado. Perdón, Carla, incluso en lo que son las bases de las convocatorias, muchas veces piden esta cuestión de desglosar las tareas del proyecto, ¿no? Por ejemplo, en una residencia suelen pedir cómo va a ser el cronograma de tareas. ¿No? Exactamente. Claro que sí. Y además, si nosotros decimos, bueno, si yo quiero hacer un concierto, y después, bueno, esto lo vamos a ver también en presupuesto, y necesito un millón de dólares, ajá, ¿y en qué se te va a ir ese millón de dólares? No, pero es que yo el concierto lo quiero hacer grande. Ajá, ¿y cómo? ¿y cómo? Porque también es cierto que las distintas instituciones que otorgan esas convocatorias van a querer premiar la buena organización y la transparencia de lo que voy a hacer, ¿sí? Entonces, por eso también nos sirve a nosotros mismos tener esto bien claro. Yo cuando asesoro a artistas, lo primero que les digo es, bueno, ¿vos qué querés hacer en tu vida? ¿Qué tipo de artista te querés llegar a ser? ¿Qué te gustaría construir? Me van a decir, bueno, yo quiero cambiar el mundo. Ajá, ¿cómo? Ah, bueno, no sé. Bueno, pensémoslo, porque seguramente cada uno de nosotros tiene algo muy especial para darle al mundo, que no lo va a tener cualquier artista. Entonces, exploremos cómo lo podemos, eso, bajar a la tierra, ¿sí? Y hay otros artistas que vienen por asesoramiento una vez cada dos años, y todavía no resolvieron qué es lo que quieren ser en su vida. Entonces, así resulta mucho más difícil clarificar qué es lo que van a hacer con cada proyecto en general, ¿sí? Bueno. Otro error, objetivos demasiado amplios genéricos, esto que les digo, cambiar el mundo. O por ahí encontramos, bueno, están muchas convocatorias de la pasión de género, por ejemplo, y te pone como objetivo a este proyecto, qué sé yo, cambiar las situaciones de inequidad entre personas del colectivo LGBT, por ejemplo. Eso no puede ser un objetivo de mi solo proyecto, porque es un cambio cultural que se va a formar a través de la interacción de un montón de proyectos de nivel global, ¿sí? Entonces eso no puede ser un objetivo. Lo que yo sí podría poner es decir, quiero contribuir a un mundo más equitativo para personas del colectivo LGBT mediante una propuesta artística. Puede ser un poco mejor. Hay algo que está dando vueltas por todos lados en el mundo de los emprendedores que yo les recomiendo que sigan también cuentas de emprendedores porque hay gente que la tiene muy clara y que nosotros artistas que somos autogestivos es como si fuéramos, digamos, emprendedores con cada proyecto que estamos lanzando, digamos, al mercado cultural, ¿sí? Sin sumar valores del mercado capitalista ni nada que ver, pero sí tratar de ser un poco más específicos. Y ellos van a hablar de los objetivos SMART, ¿sí? Entre los emprendedores se habla de los objetivos SMART, que es una sigla que en inglés se traduce para las palabras específicos, mesurables, alcanzables, relevantes y temporales, ¿sí? Específicos, bueno, lo mismo que dije recién. No va a decir que lo que quiero es cambiar al mundo, o decir, no, pero es que yo quiero rendir homenaje a tal artista. Ajá, ¿cómo le vas a rendir homenaje? Le vas a hacer una estatua, vas a hacer una muestra en su nombre, vas a hacer un proyecto artístico que circule en escuelas, etcétera, etcétera. Exactamente qué es lo que queremos hacer. Tanto que tampoco pongamos cosas que no se puedan medir, que no se pueda saber al final del proyecto si lo alcanzamos o no, ¿sí? Puedo decir, bueno, yo quiero mejorar la imagen que tienen los videojuegos en el entorno educativo. ¿Cómo vas a medir eso? Podés claramente hacer, o podés decir, quiero poner en foco el desarrollo de una propuesta de videojuegos, eso sí lo vamos a poder tratar de medir o no, es decir, lo presentaste o no lo presentaste, la gente le impactó o no le impactó, eso sí se puede medir un poquito más. Alcanzable es obviamente, bueno, cambiar el mundo, no pongamos cambiar el mundo porque no sé si lo vamos a poder hacer con un solo proyecto, tal vez con varios, pero no sé si solo con uno. Relevantes, esto tiene que ver con tratar de, a ver, tratar de conceder un poco importancia a los hechos que son relevantes en este momento y esto tiene que ver no solamente con una cuestión de humildad, de decir, bueno, yo no es que yo soy artista y quiero que vengan a ver todo mi proyecto porque qué groso que soy. No, tiene que ver con la humildad de decir, bueno, qué mundo vivo, qué es lo que el público en este momento puede apreciar un poquito más. No solamente tiene que ver con eso, sino también con una cuestión práctica. Yo voy a tener mucho más alcance si del otro lado del público, aquello que yo les esté presentando les resulta relevante en este momento, les resulta importante de ver en este momento. Volvemos a pensar en cuestiones que también están, quisiera ponerme comillas, no es que están de moda, pero que sí están en agenda hoy en día, como son, por ejemplo, lo que mencioné recién, la cuestión de género, la cuestión de cuidado del medio ambiente, hay muchas convocatorias que van a ver que tienen temáticas que son más bien ecológicas y demás. Bueno, llevar un poco a eso, qué es lo que yo puedo hacer que esté claro, que pueda aportar, digamos, a una causa que en este momento para la comunidad es relevante. Y por supuesto también temporales, es decir, podemos poner inclusive, a veces incluso lo podemos decir, quiero mejorar en un año, qué sé yo, esto que decía recién, bueno, la imagen de los videojuegos como una propuesta para escuelas, no sé, no estoy pensando que sea un proyecto más cultural que más físico, pero de todas formas puedo poner, bueno, lo quiero mejorar en un año, lo quiero mejorar en dos años, o yo quiero en tres meses educar a la gente sobre esta coreógrafa que nadie conoce, y capaz que en tres meses lo logro, o sea, tiene que ver con que cada uno sea también regalista sobre qué es lo que puede alcanzar y en qué tiempo lo quiera alcanzar. Muchas veces en las convocatorias, esto es muy importante porque las convocatorias más de una vez les van a poner límites para presentar resultados, algo que yo sé que me puede llevar cinco años para una convocatoria que me va a exigir resultados a seis meses. Y las convocatorias también van a priorizar eso porque las mismas instituciones que sacan las convocatorias van a tener interés en mostrar sus resultados también y por supuesto que van a elegir aquellas carpetas que se noten mucho más organizadas y mucho, y que con mucha más probabilidad puedan llegar a cumplir sus objetivos en el tiempo establecido, ¿sí? Y por último, y es que me encanta, es no leer bases y condiciones. Leer las bases y condiciones es re pesado y a todos nos cansa, sobre todo porque está en un lenguaje que a nadie le gusta, pero podemos utilizarlo de esto de una manera inteligente porque suelen escribir muchas veces palabras claves, a veces se lo ponen directamente, estamos buscando proyectos que sean así, así y asá, lo van a encontrar, a quienes se dirigirán esta convocatoria lo van a encontrar siempre, pero si yo me dedico a leer todas las bases y condiciones, puedo ver en qué cosas hacen más nunca, piden qué tipo de cuestiones pueden ser de repente más favorables a la hora de presentar nuestro proyecto. Y acá yo no estoy hablando de mentir, yo no estoy hablando de decir, yo tengo este proyecto y quiero entrar en esta convocatoria, acá me piden que tenga que ver con el género, entonces lo manipulo un poquitito como para que se vea que tiene algo que ver con la cuestión de género. No, tiene que ver sencillamente con el proyecto. Es para eso resaltar que yo sí le estoy prestando atención a esto y que está en foco justamente esta causa, que es una de las cuestiones que más busca la convocatoria. ¿Sí? Lo puse ahí porque hoy en día en la situación en la que vivimos y demás, los proyectos colaborativos tienen mucho más gas de ganar porque van a incluir a muchos más artistas involucrados en el proyecto. Entonces aquel que está dando una beca para este proyecto sabe que está colaborando no solamente con un artista en el living de su casa, sino con un grupo, con una red de artistas que puede estar compartida hoy en día en cualquier parte del mundo. Bueno, pasamos a presupuesto. Presupuesto en realidad es mucho más simple de lo que muchos se imaginan. Quisiera, voy a checar que no estoy olvidando de nada. Bueno. Comenzamos. Ah, estamos perfectos. Bien. Presupuesto en realidad es mucho más simple. Solamente tenemos que pensar qué es lo que vamos a necesitar nosotros. Y el presupuesto, y esto no puede existir lo suficiente, el presupuesto es hacerse siempre. No solamente cuando vamos a presentar una convocatoria. Lo tenemos que hacer siempre con cada proyecto que hagamos. Esto, por un lado, no solamente nos va a ayudar a organizar mejor nuestros proyectos, sino que además, cada proyecto que empezamos, vamos al trabajo de construir un presupuesto. Vamos a ir ganando experiencia de manera que cuando llegue la oportunidad de generar una carpeta, ya vamos a estar mucho más asaltados en esta parte, ¿sí? La forma ideal para mí de definir un presupuesto es, primero, dividir, y en esto van a ver que muchas convocatorias también se los piden, dividir el proyecto por etapas. Es mucho más fácil pensar por etapas, digamos, temporales qué es lo que yo voy a necesitar. Por ejemplo, en la primera etapa tal vez necesite recursos humanos para pensar la propuesta, para quizás definir algún diseñador, para definir el flyer, bueno, qué voy a necesitar de transporte o de comunicación, qué voy a necesitar de derechos de servicios, derechos en cuanto a si voy a utilizar, por ejemplo, música con copyright o alguna otra cuestión que tenga que pagar derechos, digamos. Si nosotros dividimos nuestro proyecto por etapas, no solamente vamos a haber empezado a crear nuestro cronograma de actividades, las tareas, recuerden que ya las tengo que tener definidas desde el punto 2, desde que definí mis objetivos, ya las tareas tienen que estar también definidas. En etapas ahí me va a ser bien claro, bueno, y acá, ¿a qué, digamos, a qué cosa voy a tener que pagar? ¿Sí? Voy a necesitar tal vez comprar una cámara, voy a necesitar comprar un... micrófono, voy a necesitar, qué sé yo, papeles, no sé, lo que sea, tienen que ir acá por etapa. Y esto se hace en una tabla, esta tabla es genérica, por cada uno de los rubros, ¿sí? Recursos humanos, insumos, transporte, comunicación, lo que sea. Por cada uno de los rubros, esta es la tabla genérica. Sí, en la convocatoria les ponen otra tabla, obviamente que tienen que salir la de la convocatoria, pero para mí esta es la que más me ha funcionado y es la más fácil. Es decir, primero yo hago esto por etapas, yo pongo cuánto voy a necesitar de recursos humanos, a quién voy a atrever a contratar, si tengo que contratar a otros artistas, cuál es el taller de esos artistas, que tengo que contratar técnicos, insumos para escenografía, para vestuario, lo que sea, si voy a necesitar alquilar algún estudio o algún espacio de ensayo, eso podría ser también infraestructura. Todo eso lo voy poniendo por etapas y segundo, por cada uno de los rubros, ya esta es la tablita que se va a presentar en la convocatoria. Yo voy a poner recursos humanos, bueno, en la primera etapa necesito un diseñador gráfico, en la tercera etapa necesito un técnico de sonido, ¿sí? Y cuánto voy a necesitar. Acá, esta es la genérica, cantidad, costo unitario, total, como una factura, ¿sí? Obviamente que yo al técnico probablemente le pague una sola vez, pero bueno, esto puede estar también, cuando lleguemos a la cuestión de vestuario, yo puedo necesitar sombreros, necesito cinco sombreros que salen, no sé, mil pesos cada uno y ahí pongo el total. Entonces yo luego tengo un subtotal en este rubro, ¿sí? Esta es la forma más linda de presentarlo porque se ve exactamente en qué voy a gastar dentro del recurso humano. Y luego lo que hago es el subtotal en recursos humanos, el subtotal en equipamiento, el subtotal en insumos, ¿sí? Este es el resumen del presupuesto por rubros y esta es la tabla final. Cuando yo termine esto, ah, me quedó subtotal, perdón, acá al final diría total directamente, total presupuesto por rubros, perdón. Se me olvidó cambiar ahí el título del subtotal. En este caso, yo acá, lo presento o no lo presente en una convocatoria o no, tengo exactamente cuál es el monto a utilizar, cuál es el monto, mejor dicho, a recaudar, ¿sí? Puede que este monto, insisto, no lo cubra la convocatoria. Capaz que sí, o sea, uno también seamos sinceros cuando la convocatoria dice que me van a dar 80 mil dólares y yo acá pongo que necesito una casa nueva, que necesito una computadora nueva, que necesito todo nuevo, lo puedo poner. De todas formas, nos sirve a nosotros hacer esto antes de la carpeta como para decir, che, mirá, necesitamos esta plata y acá hay una convocatoria que me va a dar apenas el 20%, pero tal vez me ayude y el resto lo puedo conseguir con préstamos, lo puedo conseguir con colaboración con otros artistas, no importa. Nosotros tengamos claro qué es lo que vamos a necesitar. ¿Cómo poner el precio? Por ejemplo. Yo digo, bueno, sí, necesito un diseñador web. ¿Cómo poner cuánto me va a cobrar el diseñador web? Y hay que averiguar. ¿Cómo poner qué es lo que necesito en el equipamiento? Más de una vez les digo, cuando es para convocatoria tenés que presentar la carpeta ya con que chequees con dos diseñadores web cuánto te cobran o te hagan un presupuesto, un papelito, un presupuesto o algo así, ya es suficiente, ¿sí? Para lo que es equipamiento, yo lo que hago generalmente es mercado libre. Agarro un mercado libre, le pongo un link de manera que cualquiera que entre ese link puede ver, disponible o no el producto, puede ver a cuánto estaba ese producto, ¿sí? Y también es cierto que en mercado libre la misma persona que entre a verlo va a tener, dudo que lo haga, pero va a tener la posibilidad de ver que realmente busque el mejor producto porque en la misma lista de mercado libre no le va a aparecer otro más barato que ese, ¿sí? Eso para mí es una forma muy, muy fácil, ¿sí? Bueno. Y todo esto, una vez que nosotros tengamos nuestro presupuesto armado, podemos pensar entonces en forma de financiamiento extra. Sepamos que la carpeta que armemos está bueno siempre tener la lista para cualquier convocatoria. Tener la lista ahí en el escritorio e ir haciendo copias de la misma carpeta según la convocatoria para ir buscando esto que les decía, palabras claves, o tal vez ir diciendo, bueno, esta convocatoria me pide que la planilla la presente de un modo diferente y demás. Por favor, que siempre tengamos esa carpetita nuestra hecha. Y también podemos pensar que, ah, primero, vamos a aplicar a todas las convocatorias en las que nuestro proyecto pueda aplicar. Eso, obviamente, hay convocatorias que tal vez alguna me da un monto, pero no deja, no me deja excluir a otro tipo de financiamiento, ¿no? Entonces yo puedo ahí empezar a pensar en formas de financiamiento. Financiamiento siempre, siempre, siempre van a partir desde el público, ¿sí? Pero cuando hablamos del público, para quienes hacemos escénicas, nos imaginamos que es ahí la tía, el tío y el vecino de la tía que vinieron a aplaudirme la obra. No, el público es todo aquel al que le va a llegar, al que va a recibir, digamos, mi proyecto y que va a tomar la decisión de financiarlo o no. La tía o el tío van a decir si financiarlo o no pagando una entrada, por ejemplo. Pero también puedo presentarlo a esto a instituciones. Puedo presentarlo, qué sé yo, a la municipalidad de la ciudad en la que vivo. Puedo presentarlo a la universidad o a cualquier otra institución académica. Acá les cuento una cuestión de una experiencia mía. Yo tenía un proyecto de música francesa y llevamos nuestro proyecto a las alianzas francesas. Y listo, nos ayudaron en un montón. No con dinero, pero nos ayudaron a difundirlo. Pero para eso tuvimos que preparar una carpetita, mostrarles qué es lo que hacíamos, mostrar también por qué lo que hacíamos nosotros podía ser bueno que nos incluyeran en su agenda, digamos, ¿sí? Instituciones culturales. Inclusive muchos teatros, para que ustedes se presenten, también les van a pedir una carpetita. Porque los teatros también tienen una especie de editor y curador. Digo, esto, ni hablar para las artes visuales, por supuesto que lo van a tener también un curador. Pero los mismos teatros también se fijan muy bien en qué es lo que cae en su cartelera. Entonces, también prepararles una carpeta para ellos va a estar bueno, ¿sí? Y, por supuesto, empresas, cámaras particulares, es decir, cualquiera que quiera financiar o esponsorear mi proyecto. Esta, voy a pensar yo cuáles van a ser mis estrategias. ¿Sí? Obviamente pensando que todos estos públicos pueden de algún modo financiar mi emprendimiento. Entonces, parto del público. ¿A quién me voy a dirigir? Voy a hacer una entrada para que venga el público en general o lo voy a ofrecer para instituciones. Había, por ejemplo, gente que hacía teatro en inglés. Sentarse al teatro de la ciudad, sino que lo iban a presentar a las academias de inglés de una ciudad. Entonces, ahí ya tenían otro público. No eran los nenes que iban a la academia los que le iban a pagar la entrada, sino que era la academia la que les iba a contratar. Bueno, el público al que le quiero presentar mi proyecto. ¿Dónde encuentro yo al público que quiero que financie en parte o totalmente mi proyecto? ¿Cuáles son esos intereses? ¿Cuáles son los intereses que este público tiene? ¿Sí? Yo puedo presentar esto en una, por ejemplo, cámara de empresas que quiere hacer, por ejemplo, una fiesta, un festival cultural para las familias de los que trabajan en las empresas. Bueno, no importa. Yo puedo pensar qué es lo que hacen y cuáles van a ser sus intereses y presentarles un proyecto que diga, mirá, nuestro proyecto es artístico, es cultural, pero cumple con muchas de las cosas que tienen que ver con los intereses que tiene tu organización. ¿Sí? ¿Qué intereses coinciden con los nuestros? Kiko, de ahí viene la estrategia. ¿Sí? ¿Cómo es que yo voy a financiar o cómo es que le voy a pedir que financie? Venta directa es el público en general, le que le vende una entrada o le vende una obra, etcétera. Obra, digo, en el caso de artes visuales. Entonces, esta es una palabra que, por favor, más allá de lo que hagan y si no nos volvemos a ver nunca más, anótense que su proyecto artístico tiene que tener ingresos pasivos. ¿Qué son ingresos pasivos? Son ingresos que hacemos mientras dormimos. Una vez que trabajamos, que creamos nuestra obra, que creamos nuestro concierto, todo eso se tiene que seguir monetizando, se tiene que seguir podiendo compartir y consumir mientras nosotros ya estamos trabajando en el proyecto siguiente. Ingresos pasivos pueden ser desde la monetización que hacemos en YouTube o en Spotify hasta el merchandising que yo puedo vender antes o después de la obra. ¿Sí? Si buscan en internet ideas de ingresos pasivos para, no sé, para bailarines, para lo que sea, lo van a encontrar. Esto está muy bueno que lo empecemos a tener en cuenta. Pero no, instituciones pueden ser ONGs, inclusive podemos sumarle algo que hemos visto mucho en la pandemia que a mí me encanta, que muchos hicieron sus proyectos culturales, sus proyectos artísticos, tipo un concierto para streaming, y donaban la mitad a un comedor. Todo eso, en realidad, son formas de impulsar lo que hacemos. No solamente de ampliar el impacto, sino también de impulsarlo. No, porque entonces la gente sabe que no solamente está colaborando con un artista hippie encerrado en su mundo y su caverna, sino que en realidad es alguien que está conectado con, que vive, que está conectado con las necesidades. Entonces, la solidaridad es otra carrera. Pero si no, podemos ir a colaborar con cualquier otra institución que ya tenga sus objetivos y decir, mirá, creo que mi proyecto artístico va a enriquecer tu propuesta y a mí me va a servir porque me estás dando laburo, me estás presentando a otro público, me haces, no sé yo, sumar seguidores en Instagram, podemos decirlo. Bueno, ponernos en contacto con instituciones sin tener un link previo. A ver, instituciones privadas siempre es por contacto o podemos entrar a través de instituciones, digamos, ¿cómo así?, instituciones intermediarias. Por ejemplo, si yo quiero que a mí me financie ARCOR, yo voy a ir a tocar la puerta ARCOR, no me van a recibir, no me van a recibir. Pero primero, yo puedo averiguar si ARCOR tiene contacto con alguna otra institución o si tiene alguna institución intermediaria, muchas, qué sé yo, por ejemplo, empresas tienen sus fundaciones. Muchas instituciones grandes trabajan con instituciones locales. Siempre ir de lo local a lo regional, a lo nacional, etc., es mucho más fácil. A mí personalmente no me iban a recibir jamás en el consulado de Francia. Yo hacía música francesa y me podía decir, mira, yo estoy colaborando con la discusión de la cultura francesa, no me iban a recibir. Pero la Alianza Francesa es una institución académica que sí hace cuestiones culturales. Entonces yo fui tocando la puerta a la Alianza Francesa. Y que le dije, mira, yo estudié acá hace 10 años. Me dejás hablar y me dejaron. Bueno, probé. Tal vez podría haber hecho lo mismo con otras instituciones. Y lo hemos hecho. La cantidad de carretetas que hemos tirado. Esto es como buscar laburo. Imprimí 50 currículum y te llaman de dos lugares. Pero no importa. Lo tenés que hacer porque hasta que no pruebes no sabes en qué lugar te van a recibir. Obviamente que por contacto es lo mejor. Pensar, sentarnos, sobre todo si somos grupos, sentarnos y decir, bueno, a ver, ¿quién tiene algún contacto? Si no tenemos ningún contacto, ir a cara de piedra, a la Secretaría de Cultura, el lugar en el que vivimos. A cualquier ONG que sepamos que labure ahí. La forma de entrar es también entrar ofreciendo algo. Yo puedo elegir colaborar con cualquier ONG. La que no me pinte. Puedo colaborar con una organización de chicas que rescatan perritos de la calle, por ejemplo. Y les digo, miren, chicas, les hago un concierto de beneficio de ustedes. Pero yo estoy ofreciéndoles algo. Entonces, ahí sí van a... Obviamente que eso habría que ver también qué salida tiene más alberga de decir, bueno, quiero hacer algo yo también por perro, ¿sí? Pero yo puedo ir a colaborar con cualquier fundación, con cualquier actividad solidaria más abierta que después me abra las puertas a otras instituciones también más grandes. Acá también tengamos en cuenta que nosotros en Argentina, a diferencia de muchos otros países, tenemos el INAMU, tenemos... las convocatorias de la escena, tenemos un montón de actividades que son convocatorias que tienen que ver con el nivel nacional, pero que nos van a abrir la puerta, que están ahí, ¿sí? Entonces, si yo tengo ya, por ejemplo, ya estoy inscrita en el INAMU y me empiezo a contactar con esta gente, tal vez me abra una puerta más. O sea, llega a un sponsor grande, una institución grande es por medio de instituciones más chicas. Es lo mismo que dicen, no sé, en un episodio de la Nana Fine, uno no se puede hacer amigo de la más popular de la escuela, se tiene que hacer amigo de la amiga de la más popular y después ahí va a conseguir el teléfono. Bueno, un poco es así. Y es un labor de hormiga, y es un labor que no todos los artistas están dispuestos a hacer, y ahí entra el lugar del productor. ¿Y conocen a alguien que quiera sumarse como productor? Yo empecé así. Yo era artista y me di cuenta que había mucho más por hacer, entonces dije, chicos, yo quiero ser artista, pero también quiero ser productor, ¿sí? Siempre podemos buscar la forma de sumar a alguien que lo sepa, o si no, organizarnos y dividirnos. Al principio, como grupo, decir, bueno, mirá, vos te vas a dedicar los sábados a buscar con un convocatorio. Yo me voy a dedicar a mandar mail a tal lado a ver si consigo algún contacto o alguna presentación. El tercero, te vas a dedicar a ver si no conseguís que nos hagan un descuento en las telas, en escenografía, por canje de algo. Así, así, los organizamos y buscamos entre todos. Lo que sí es cierto es que lleva laburo. Y este laburo que nos lleva es inversión. Es inversión, porque después se nota una carpeta que escribió uno a las 3 de la mañana del día anterior antes de que cierre la convocatoria, y la carpeta de un equipo que está bien organizado, que le dedicó tiempo a armarla, que tiene los objetivos claros, que sabe exactamente qué es lo que quiere hacer y cuántas veces lo quiere hacer y de qué forma lo quiere hacer. Tal vez es muy difícil pensarlo ahora, pero hay muchas cosas que no se les puede decir yo, no se les puede decir nadie, lo tiene que hacer y ver con qué te presentás. Y a todo el mundo, a todo el mundo al que se cruzan, le dicen lo que están haciendo. Hola, que te digas, si te vas armando un proyecto, te estás buscando sponsors. Como diciendo, a ver, ¿y vos qué tenés? Y vos no tenías, no sé, una cervecería que tenga ganas de ponerse un logo en nuestro flyer, así, con todos lados, hablen con todos lados. Y otra plataforma, que obviamente no me quisieron olvidar, es LinkedIn, que es una plataforma para buscar trabajo de lo que sea. Bueno, cada vez más artistas y cada vez más gestores culturales y cada vez más productores están en LinkedIn también. Así que eso sí lo sumaría como otra plataforma que no es de arte explícitamente, pero que también está buena porque nos pone ahí, digamos, en la mesa. No busquen LinkedIn porque está redes actualizados. Por favor, tengan actualizado el propio, eso sí lo recomiendo. ¿Qué otra pregunta? Gracias por todo, súper clara. Bueno, gracias. Yo por ahí voy medio rápido, creo que voy reiterativa, pero bueno. ¿Cómo funciona la campaña en la que se pide al público un aporte? Hay dos. Está en crowdfunding, que es que vos, digamos, teís a la gente. Crowdfunding significa en literal inglés, fundado por la comunidad, financiado por la comunidad. Gente que aporte algo para generar, para hacer un proyecto. Campañas que existen de crowdfunding. Les puedo decir, boteo, ideame, pero no les recomiendo ideame por una experiencia mala que he tenido. Kickstarter es más bien para emprendedores, pero hay proyectos artísticos también. GoFundMe es otra. Hay una que se llama Penal de abejas, creo. Penal de abejas, ah, eso no lo partió. Bueno, esas son las que más recuerdo. Yo al final terminé laburando por goteo, pero goteos en euros. Entonces están más para un público europeo. Goteo.org, clickstartle, creo que es .com, no me acuerdo. GoFundMe, GoFundMe. Bueno, ideame. La pongo porque es otra, pero no la recomiendo. ¿Qué más? Bueno, no se me están ocurriendo en este momento, pero es una cuestión de googlear lugares de crowdfunding van a encontrar un montón. Las únicas con las que yo trabajé igual son goteo e ideame. Panel de ideas, ahí está. ¿Cómo funcionan? Yo presento un proyecto, es decir, yo quiero hacer esto, ¿sí? En la misma campaña te van a poner así para completar. Nombre del proyecto, descripción breve, descripción ampliada, currículum, no sé si te piden currículum, pero te lo pueden pedir quién, descripción de quién es el que encara como grupo o como individual. Cuánta plata necesitas, si lo vas a hacer por etapas. Algunas te ponen que puedas recaudar, que lo que sea que recaudes, que lo lleves. Por ejemplo, vos decís, bueno, yo necesito para esto 100.000 dólares. Pero si junto 15.000, me lo llevo igual, otras hacen a todo o nada. Lo cual es un poco más arriesgado, pero suele ser también un disparador y un buen incentivo para que la gente colabore. Esas las de crowdfunding funcionan así. Vos te metés ahí, ponés tu proyecto, podés subir un video, podés subir imágenes, podés hacer toda la descripción bien atractiva y después lo tenés que distribuir. ¿Cómo se distribuye? Primero a mi comunidad. Primero al tío, a la tía, al vecino, al que vino a vernos ya alguna vez, al que conoce. Primero así, porque de esa forma la misma plataforma te va a empezar a mostrar más como un algoritmo de Instagram. La plataforma te va a empezar a mostrar más y más. Pero lo cierto es que nadie entra en estas plataformas a decir, hola, y vengo acá, ¿a quién puedo donarle mi dinero hoy? Todas entran porque nosotros mismos en nuestras redes ponemos, chicos, estamos armando una campaña y más. Así funciona, ¿sí? Vos después ponés una cuenta de banco o de PayPal donde querés recibir lo recaudado de acuerdo a la moneda en la que recaudes. Esto también les recomiendo que lo vean porque, por ejemplo, Kickstarter recauda en dólares porque es americana. Entonces, bueno, tengo que tener claro yo cómo sacar esos dólares después a la moneda de mi país. En el caso argentino tenemos los impuestos. Entonces, bueno, considerar ese tipo de cuestiones. Idea MED lo que tiene de bueno es que sirve para distintos países y en cada país la gente puede aportar en su propia moneda. Entonces, si lo van a hacer, por ejemplo, regional para Latinoamérica, está bueno porque si yo pido dólares en Venezuela, muy difícilmente me los den. Ahí pueden aportar en, no sé, esos venezolanos, no sé, o sea, o sea. Entonces, bueno, eso está bueno considerar. La otra forma en la que se les pide al público un aporte es tipo el cafecito, digamos. O sea, que están usando muchos influencers que hacen. Lo que hacen es hacer contenido gratuito en redes y después poner un link, que es lo mismo que un link de mercado. Estado pago, doname un cafecito si te gusta lo que estoy haciendo. El artista puede hacer lo mismo, puede hacer, puede subir su trabajo, subir videitos de lo que hace y poder pedir un cafecito. Para estas dos últimas lo que recomiendo es ya tener un poquito más de comunidad. Pero sí, las dos cosas pueden funcionar. Y si no les funcionan, tal vez sea mejor darlo en la práctica que quedarse así sin, no sé qué hacer, no sé si hacerlo o no hacerlo. Bueno, de acuerdo, ¿cómo esté tu proyecto? Si tu proyecto ya está avanzado, está puesto, este, y ya lo estás haciendo, bueno, tal vez cafecito puede ser una de las formas para recaudar con la gente que ya está disfrutando de eso. Y si tenés algo en mente, pero no te alcanza el dinero para invertir y para ponerlo en marcha, ahí yo iría por un crowdfunding. Ahí en mi Instagram, que es carla.gestion.cultural, uno de los últimos, bueno, los dos últimos posts están dedicados a esto, a cómo pedir dinero para recaudar. Y hay un post que está hecho en base a un paper de una gente que investigó campañas de crowdfunding y evaluó cuáles eran las más exitosas. Y eso está directamente relacionado a si subimos un video, si nuestro proyecto tiene página web, qué cantidad de imágenes, qué calidad de imágenes le subimos. Es decir, todo aquello que le demuestre al público que estamos haciendo nuestro trabajo lo más, o sea, que estamos re comprometidos con nuestro proyecto, eso ayuda a que la gente diga, no, mirá, les colaboro esto, ¿sí? ¿Qué es la comunidad, la preparación del proyecto antes de que esté listo? ¿En qué etapa es mejor visibilizarlo? Yo lo visibilizaría desde entrada. Sabemos muy bien que cuando utilizamos redes sociales, aquello que lleve a la interacción es lo que siempre nos va a convenir. Yo lo llevaría desde entrada y es más, daría la posibilidad de que el público tome ciertas decisiones, ¿sí? Y tipo, estoy dirigiendo un vestuario, ¿cuál les gusta más? Y muestro dos, ¿el violeta o el azul? Y poner que la gente vote. ¿Por qué? Porque ahí yo no estoy haciendo parte de mi proyecto y es mucho más probable que cuando salga el estreno, van a venir y tener ganas de ver si yo estoy usando el vestido que ellos votaron y demás. Eso sí, de entrada. Es más, cuando uno por ahí está pensando y no tiene muchas ideas, tal vez está bueno utilizar la misma comunidad que tenemos de nuestros mismos seguidores, de quienes ya conocen nuestro trabajo, para ver qué es lo que más les guste. Es como un plus, es ganar-ganar. La gente se va a sentir más involucrada y yo también voy a tener una ayuda para tomar ciertas decisiones también. ...social es carla.gestion.gultu.gay. Yo no soy genia del uso de las redes sociales, porque intenté y la verdad que descubrí que no me gusta estar pendiente ahí, prefiero ir laburando, pero es indudable que tenemos... Yo ahora estoy empezando un proyecto artístico nuevo y ahí ya me estoy haciendo la planificación de redes sociales porque sé que las necesito usar, o sea, sé que no las quiero descontar. También es cierto que está la prensa tradicional, no descontemos la función de la prensa tradicional, cuando sale que un artista está haciendo su campaña de crowdfunding para financiar un proyecto, etcétera, etcétera. Eso puede ser una noticia, puede ser una gacetilla que podemos distribuir a los medios de distintos lugares. Hoy más que nunca es re fácil conseguir el mail de los medios de la ciudad que se me antoje y enviarles una gacetilla. Obviamente que podemos ir siempre desde lo local, no me van a dar volantene, pero hay muchas radios locales que sí. Hay muchos lugares, hay muchos periodistas de pintura que están re atentos y que dan la bienvenida a cualquier contenido, cualquier entrevista que puedan hacer sobre artistas. Y la realidad de los artistas hoy en día es noticia. Todo lo que estamos haciendo ahora es noticia. Todos estamos innovando. Así que sea lo que sea el proyecto que estén haciendo, les aseguro que van a estar innovando. Y eso puede ser noticia y puede llevarnos a que tengamos un lugar, digamos, en la difusión. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra preguntita? Por ahí hay el video de Amanda Palmer. Amanda Palmer es una artista, creo que es americana, creo que es de Estados Unidos. Hizo un video en YouTube, una charla, porque fue una charla de TED, no sé si era exactamente TED, pero hizo una charla contando cómo empezaron a depender directamente del crowdfunding. No hacían nada si no fuera por crowdfunding. Y también cambiaron un poco el chip. Hay gente que lo veía, bueno, genial. Es cambiar un poco el chip, es decir, ¿por qué voy a hacer mi trabajo gratis? Yo hablaba hace 15 años con un profe de teatro mío y me sorprendía lo que él decía. Él me decía, yo no empiezo ningún proyecto y no estoy seguro de poder pagarle los ensayos a los actores. Y la verdad que pagar ensayos a los actores todavía seguimos pensando que es un privilegio. Bueno, cambiamos el chip. Hagamos de cuenta que el actor me va a cobrar lo mismo que el que me cobre el sanguchito para el catering. Me van a cobrar. Y si yo cambio eso y digo, bueno, necesito tanta plata para empezar y ahí voy a ponerme entonces en campaña para decir, bueno, a ver, sponsor, crowdfunding, lo que sé. Y empezar a buscar. ¿Sí? No sé, ¿alguna otra pregunta sobre el quilombo que les hice de los objetivos? ¿Al principio se entendió algo? Hay algo también que está muy bueno pensarlo cuando hablamos de financiación y estrategia de contenido. Estrategia de contenido es básicamente que nuestro proyecto sea atractivo. Cuando armamos para una convocatoria o beca o cuando lo armamos en general para el público en general. El proyecto tiene que ser atractivo. Yo he hablado con un músico amigo que viene a pedir asesoramiento gratis y digo, pero siempre me escribe y me dice, no, bueno, yo quiero hacer un show. Bien. ¿De qué? De música. ¿De música? Sí. ¿Y qué querés hacer? Un show de música latinoamericana. Ok. Están compitiendo con 200.000 que están haciendo música latinoamericana. ¿Sí? ¿Qué le vas a sumar? Porque si yo ya digo, fíjense qué sencillo, música latinoamericana de la época de la dictadura, por ejemplo. Ya le estoy dando algo. Ya le estoy tratando de empatizar porque va a haber gente que o vivió o leyó o estudió la época de la dictadura y saben muy bien los movimientos estéticos que hubo ahí y van a decir, mira qué interesante esto. Puedo poner esto mismo que decía, coreógrafas, mujeres latinoamericanas, darle una vuelta de rosca que me separe de la masa. ¿Sí? Está muy buena la info. Yo quiero empezar a monetizar mi arte y que eso no joda. Hay muchas formas. Hay muchas formas y, insisto, nadie les va a dar clase de aquello que puedan descubrir cada uno. Así como no sabemos qué es lo que se va a hacer viral el día de mañana, no sabemos exactamente cuál es la mejor forma. Digo, a todos, métanse en Spotify o en Bandcamp para que puedan vender, digamos, su música. A los artistas de teatro saben muy bien que Alternativa ofrece también una plataforma para vender los shows en vivo. Pueden utilizar también Passline para vender el streaming. Algunos pueden sumar cursos, qué sé yo, se puede hacer un montón de cosas. Pueden entrar a la página de Lab y ver los cursos que hay y son cursos hechos por artistas. O sea, es distintas formas también de monetizar. Hay también el artista, no sé si alguno de ustedes es de Córdoba, pero acá tenemos un artista, no va a salir ahora, Ale Orlando, Ale Orlando es un actor y dramaturgo y él cada tanto hacía una obra tipo Carlos Paz, una obra muy sencilla, muy de entretenimiento rápido y demás, pero cada tanto él hacía unos dramas que le digo que entraba, lloraba, reí, lloraba, reí, y el tipo financiaba un proyecto con el otro, ¿sí? Pero siempre pretendiendo comer a fin de mes y siempre pretendiendo hacer una ganancia en el proyecto también, es decir, que podamos, nosotros tener un extra que digamos, bueno, lo puedo invertir, así me hago un curso, me sigo formando, que pueda pagarle bien a los artistas. Yo cuando empecé a trabajar contratando músicos de afuera, porque cada tanto hacemos una apuesta más grande, necesitamos más músicos, yo a los músicos siempre les dije, bueno, ¿cuál es tu calle? No, bueno, mirá, yo cobro, qué sé yo, 5.000 pesos, pero lo arreglamos, no, tú calles 5.000 pesos, dejáme, yo me ocupo, yo soy la productora, y ahí ver qué pasa, a veces puede, a veces no, pero yo decía, no, prefiero regatear lo otro, pero no al artista, porque si no es como minar mi propio futuro, si yo sigo permitiendo que esto pase. También me han contado, yo no he participado, pero gente que participa en donde, una vez que quedan, que pasan todos los castings, que te gastaste el colectivo en ir, las horas, y bla, bla, me dicen, no, bueno, es que acá cobran, cobramos todos como si fuéramos, qué sé yo, una cooperativa, y cobramos si hay ganancias, y no lo cobramos, y decir, no, a mí ya no me agarran así, porque yo sé muy bien, yo lo he hecho autogestivamente, lo he hecho yo sola, golpeando puertas, que se puede conseguir el dinero. Entonces, una vez que cambiemos este chip, ya está. Sigan también páginas de emprendedores, eso les recomiendo un montón. Hay muchos, bueno, yo no soy muy alta al coaching y demás, pero admito que hay muchos consejos que por ahí nos pueden servir. Igual que si fuéramos emprendedores, igual que si estuviéramos generando un emprendimiento de jabones, o de lo que sea, hay muchos consejos que también están buenos, consejos sobre cómo utilizar las redes y demás. ¿Dónde te podemos contactar? Bueno, en el Instagram que deje recién, no, lo había escrito, perdón, así lo había escrito, carla.gestión.com.mural, así lo pueden buscar en Instagram o en Facebook, y recuerden que soy parte de las mentorías, digamos, es decir, las mentorías van a hacer estos encuentros así, que le digan, bueno, yo tengo este proyecto, me enfrento a este problema, y bueno, y ahí aún nos vamos acompañando, ¿sí? Las mentorías van a ser, a partir de agosto, los segundos sábados del mes, van a ser dos horas, que van a estar con Carla, todos los que se sumen a la membresía del app, y bueno, van a, hoy fue un ejemplo, ¿no?, de lo que van a hacer con Carla. Y también, a partir del listado de convocatorias mensual, que va a estar dentro de la membresía, también con Carla van a poder, como desarrollar, como desglosar alguno, ¿no?, y poder ya aplicarlo a un proyecto que estén trabajando, ¿no? Entonces, como, con la membresía pensamos en esto, ¿no?, como en una propuesta global, donde se puedan formar, con los cursos pregrabados, que todos los meses vamos sumando dos cursos, al listado, la asesoría grupal con Carla, el listado de convocatorias, el grupo en Telegram, es decir, queremos armar una comunidad, ¿sí?, desde el app. Entonces, como desde ahí lo pensamos, que sea, que sea, sí, tenemos también las mentorías individuales, pero bueno, esas son, tienen otro precio, ¿no?, como, ya para tal vez cuando el proyecto esté mucho más encaminado, ahí sí pueden tomar una mentoría con Carla, y ya poder darle como, ya finalizarlo bien, ¿no?, el trocho de oro. Pero un poco esa es la idea, ¿no?, con este espacio que generamos hoy en el webinar, para que generen un proyecto, desarrollen un proyecto ganador, y bueno, que después, si tienen ganas, puedan sumarse a la membresía. Sí. Sí, yo quería decir también, revisen, y de nuevo, todo esto que explicó Belén, todo lo que incluye la membresía, quizá lo explicó muy rápido, revisenlo y discútenlo, porque hay muchas cosas que ahorran tiempo, por ejemplo, lo de convocatorias, convocatorias es una búsqueda permanente, estar, sentarte, el de poco, y la, 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 de repente, tener un apoyo en cuáles son las convocatorias abiertas en este momento, es... Sí, desde el lado hacemos la búsqueda de convocatorias, hacemos en general búsqueda internacional, porque siempre las, 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 las web nacionales, en general uno tiene más acceso, ¿no?, de convocatorias de Cervantes, o de fondo nacional, entonces hacemos, eh, búsqueda de convocatorias internacionales que sean para argentinos, y que no tengan que pagar por, por la convocatoria, no por aplicar a la convocatoria, que eso pasa muchísimo, uno como artista a veces dice, bueno, quiero aparecer en tal lado, y de pronto la convocatoria hay que pagar para estar, para poder mandar el proyecto, y es una locura, la locura. Entonces, lo que intentamos, bueno, yo también soy artista, entonces, lo piensa nadie de mi lado, entonces, como, eh, nada de esto, no, buscar justamente oportunidades, eh, y que todos lo puedan, puedan aplicar también, en lo que estén haciendo. Sí, tal cual. Así que, bueno, gente, eh, si surge alguna otra pregunta, para, para dar cierre, ya saben dónde encontrarme, pueden ir a la página del lab, pueden ir al, al Instagram del lab, y ahí van a tener también más información. Sí. Y otra cuestión, la membresía, como van a cerrar también, la membresía, se abre a partir del lunes, y van a ser cupos limitados, porque justamente, las asesorías con Carla Grupales, no pueden ser de tantas personas, para que todos aporten, no hayan consultas, entonces, eh, a todos los que se inscribieron, en, en el webinar de hoy, van a tener el video, de este, de este encuentro, junto con la guía, completa, de cómo preparar el proyecto, y también, eh, se van a poder, inscribir antes del lunes, todos los que quieran sumarse, eh, así que bueno, esa es la idea, la permanencia es de cuatro, o de seis meses, tienen diferentes valores, eh, pero es muy económico, como para que, todos puedan, eh, sumarse hasta, a este nuevo proyecto, que tenemos. Bueno, gracias, Belén, por convocarme acá, para mí es un gusto, y se le llamo, muchos gracias, gracias, no, por favor, sí, eh, gracias a vos, es un honor estar aquí, muy, muy intuficiente. Bueno, estamos en contacto, nos vemos ahí, en las redes de la, en la página web de la, gracias Belén, y gracias a todos ustedes, por estar aquí. Gracias.